Virgo, los ángeles te anuncian esta semana que va a ser muy importante, muy interesante para ti que pagues deudas siempre hay alguna deuda que todos tenemos por ahí y esto, bueno, si tú no tienes deudas justo, Virgo, pues genial pero para que algún Virgo tenga deuda, va a ser interesante que esta semana veas la forma de negociar esa deuda que tengas me dice que es una excelente semana para negociar, así dicen los ángeles y que se te va a estar tomando de muy buen grado el hecho de que tú te acerques y digas, oye, yo quiero negociar esto y empezarlo a pagar, vale, así es que yo te lo deseo de corazón que puedas negociar eso, que tengas esa suerte porque así la vida funciona más y mejor, vale entonces, vámonos a ver cómo plasmamos esto, dónde están en las cartas, ok entonces mira, a nivel de lo que es tus finanzas, efectivamente hay un trato un trato que se puede estar haciendo, que en algunos casos dice, me implica justicia me implica que hay gente que tiene ya documentos puestos en entidades bancarias o en el poder judicial, en algún sitio donde ya hay documentos por estas deudas y sí que se puede llegar a negociar y lo puedes negociar a plazos porque me dice que es algo que se puede empezar a solucionar desde ya entonces si tú le debes a Hacienda, lo que sea, preséntate, anda y negocia porque hay fortuna y te quitas, como quien dice, un muerto de encima cuando uno tiene deudas, ojo, uno vive tan en represión, tan en no me va a alcanzar tan en esto, que lo único que uno trae hacia sí es más deudas, más problemas financieros cuando uno no le debe nada a nadie o tiene las pautas de pago organizadas como quien dice, todo gira, todo funciona y todo se mueve de forma positiva entonces yo te lo deseo de todo corazón, que así lo puedas hacer adicionalmente, viene una firma de contrato o un pacto en tu trabajo que era justo lo que tú venías soñando llegas justamente a ese contrato, ese pacto, ese hasta cambio de trabajo que te va a dar la posibilidad de crecer en el futuro yo te veo firmando, ya te digo, papeles y es algo en lo que tú, como que estuvieses sumamente dotado para hacerlo o demuestras que tienes mucha habilidad allí y la verdad que te va a estar yendo sumamente bien yo creo que, de cierto modo, te sientes como dándole vuelta saber por dónde saco esto, yo te diría, lejos de darle vuelta esto simplemente decreta que ese cargo es para ti que viene una mejora laboral para ti, porque sí que va a estar viniendo pero claro, los nervios de no tenerlo todavía o no visualizarlo pueden hacer que esto se frene un poco vale, entonces, Virgo que está a la búsqueda de empleo vale, ok, me dice que sí que sale empleo sí que hay algo que ha salido para ti pero me dices que tal vez no era el empleo que tú querías o la paga que tú deseabas o pretendías yo te diría, quédate con el trabajo que sí te sale quédate, que si no tienes absolutamente nada quédate con el trabajo que sí te sale porque a veces este trabajo es el que te salva la vida y al final luego te das cuenta que la actividad no era por decir, pues no era tan terrible porque a veces uno dice, es que yo he estudiado para tal cosa y me ofrecen solamente de ser vendedor de una tienda oye, a lo mejor ser vendedor de una tienda pues te trae una tranquilidad mental que a lo mejor el otro cargo no te la está trayendo por el momento ya después teniendo este trabajo, pues optas a aquello vale, entonces yo te diría no te comas mucho la cabeza en ese momento suelta un poco y preséntate a lo que sí que ha salido esta semana yo la veo como una semana muy bonita para llegar a acuerdos que te van a traer satisfacción a largo plazo entonces tal vez este acuerdo para hoy, para ti no sea lo ideal pero a largo plazo sí que puede ser muy ideal porque desde trabajo saltas al otro al que sí que te gustaba o sí que querías mis estudiantes están sumamente bien porque me remontan una nota era como que me habías cateado este examen o no me había salido bien este trabajo y esta semana me remontas eso o sea, subes literalmente y tienes mucha suerte, mucha fortuna estos días y es como que ese profesor, esa profesora esta semana dice y te va a estar diciendo Virgo, qué bien lo has hecho Virgo, eso es así tienes que hacer o sea, te va a dar hasta palabras de apoyo y aliento en temas del hogar cuidado con discutir demasiado en casa te veo así como un poco frustrado con todo lo que sale en el hogar juzgando si vives con los padres juzgando a los padres si vives con la pareja juzgando a la pareja te veo juzgando mucho esto no te aportan nada nada bueno yo te diría más bien trata de respirar soltar todo eso no comerte tanto la cabeza que me dice pero es que si al final está todo bastante bien yo sé que Virgo a veces quiere las cosas muy perfectas y me lo pones así como que es una frustración que tú podrías hacer las cosas mejor oye es una suerte que otra persona lo haga por ti entonces mejor que otra persona lo haga o mejor que otra persona parece ser que decida en vez de estar enjuiciando enjuiciando y si no dile mira no lo hagas tú esta vez lo hago yo vale pero no te comas la cabeza en zonas donde normalmente las cosas funcionan bastante bien de tu vida a nivel de la salud parece ser que todo está perfecto lo único es hay que subir el sistema inmune y esto te voy a decir que tiene que ver por lo que las cartas me están explicando tiene que ver con haberte sentido que digamos que no llegabas a cubrir ciertas situaciones financieras que no llegabas a estabilizar tal vez esas deudas que tenías entonces esto financiero te hace sentir mira eh emocionalmente digamos débil vale y eso se te va a estar reflejando o se te va se te viene reflejando en inmunidad débil vale a ver si si se entiende la figura entonces yo te diría a tomar vitaminas a tomar minerales a alimentarte bien a hacer un poquito de ejercicio poquito que tampoco hay que matarse ahí 20 horas pero si oye sal a caminar todos los días a montar un poquito de bicicleta ya está y todo esto se recupera angelito mío espero de todo corazón que tengas una excelente semana nos estamos viendo pronto besitos bye bye ¡Gracias!